¡Ajá! ¡Ajá! Corren por mis penas a mí ¡Ajá! ¡Eh! Contienen a mí ¡Ajá! Corro por mis penas a igual En tres filas de filas al rato ¡Eh! 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 Y cuando traigo el vacío ¡Oh! Yo vuelvo a caer un rato Aterrizo con las manos que salen de amor Pero siempre hay algo que lo esperamos Por ver, por ver Cuántas veces hice llorar Cuántas como penas hay Cuántas veces pude gritar Cuántas veces que más Hoy no puedo mucho conmigo Hasta que un poco más Infinito de llegar Sin principio a mi vida es un trato Cuánto caigo más, sigo tú no Tú puedes tener un marco de amor Y ya cuando me suelto a mi lado Y de lo más profundo que me va ¡Suscríbete al canal! Cuando caigo en vacío, siento en el aire roto Y tampoco un beso, y llego más profundo Puedo leer y no comprender, muéstrate un poco más Y el fin de la boca, siento en el aire roto Y no comprender, muéstrate un poco más